Si tú Aleluya Tú decides, hay un galardón Para esos valientes, aleluya Hay un premio, mire que no tiene precio humano Para aquellos que se mantienen, para aquellos que deciden que no importa lo que venga Usted va a dar la talla para lo que Dios quiere en su vida, amén Si uno se pone a amedrentarse o a desanimarse por los procesos Uno no llega al propósito que Dios quiere, amén Quiero seguir adorando a Dios con esta alabanza Aferrada con todas mis fuerzas Pero antes de Anoche, mi esposo y yo estábamos en la casa Y mi esposo estaba haciendo algo en otra habitación Y yo estaba sentada en la cama, ojeando algo Y mi esposo recibió algo de parte de Dios Y escuchó, sintió, sintió y escuchó El impacto de un accidente de tránsito fuerte Y él fue corriendo a mi cuarto y me dijo Mi amor, hay que orar No te asustes Pero escuché esa voz y ese impacto de un accidente Hay que guerrear El diablo está celoso y está bravo ¿Qué me importa? Dígale al que está a tu lado A mí no me importa si el diablo está bravo Diga yo sé quién está conmigo No obstante amanecimos, amaneció el día de hoy Estábamos preparándonos ya para arrancar para acá Salir tempranito para no venir corriendo De Santo Domingo aquí La carretera es un poco Si uno se descuida fácilmente Y una persona cercana a nuestro ministerio Llamó llorando Desesperada que Dios la había levantado a las 3 de la mañana Para interceder por nosotros Porque ella tuvo una revelación Donde habíamos tenido un accidente Mi esposo y yo Y ella dice que ella me vio acostada en una cama Con unos audífonos en los oídos Tocando el arpa como siempre Para la gloria de Dios El diablo ni nadie va a cerrar mi boca Ella decía que yo abrazaba una fotografía Inmediatamente nosotros Mi esposo dijo mentira del diablo Cancelamos todo ataque Y comenzamos a orar Una guerrera nos llamó Y me dijo mira unge el carro Unge tu esposo y unge de tu El diablo está guapo porque él sabe que no puede Yo dije mira No moriré, no moriremos hasta que Dios diga Si usted está en lo de Dios Mira el diablo no tiene parte ni suerte Y yo le dije al diablo Pero ven acá ¿Y cuál es tu problema? Envidioso, mentiroso Me paré y comencé a guerrear en la sala de mi casa Y dije te equivocaste Las flores te las van a poner a ti Porque ya tu tiempo se está acabando Cristo viene y Él lo sabe Mira guerrero, guerrero de Dios Te voy a decir algo esta noche Levántese el diablo como se levante Jehová levantará bandera alrededor de ti Mayor es el que está contigo Que el que viene en contra No tengas miedo a lo que pueda hacer el hombre Ni a lo que pueda hacer el enemigo El diablo es un agujero Y lo hablo y lo digo con toda autoridad de Dios Porque yo sé en quien he creído Yo sé a que Dios me llamó Yo sé en que pie estoy parada La sangre de Cristo fluye alrededor de ti y de mí No importa cuántas veces el diablo te ha dicho Te ha hecho creer No vas a lograr, te vas a morir O que el médico te diga Y cual tal enfermedad La sangre de Cristo fluye sobre ti Y no hay enfermedad, no hay problema No hay muerte repentina hasta que Dios No haga lo que Él ha prometido Mira nada ni nadie va a detenerlo de Dios Y me llené de una ira espiritual Y le dije diablo Como nunca antes en mi vida Voy a adorar aunque te pique Hay gente aquí decidida a adorar a Dios Aunque le duela al enemigo Yo no sé si tú puedes decirle al que está a tu lado Férrate más de Dios Lo que Dios prometió para tu vida Mira nada ni nadie lo va a detener Nada ni nadie lo va a detener Yo quiero que usted levante sus manos Nos vamos suéltese a la danza Suéltela, suéltela El diablo sabe que yo no estoy perdiendo mi tiempo en esto Yo sigo tocando el arpa Porque a mi amado le gusta Yo sigo tocando el arpa Porque bendice mi alma Reconocer yo misma Que Dios ha sido bueno para mí Reconocer de una y mil maneras Que no hay nadie como Dios No voy a cambiar ni por todo el oro de este mundo Por eso voy a cantarle esta alabanza Con toda mi alma El amado de mi corazón Aférrate a Jesús Aférrate a Cristo Cuántas veces el diablo quiere asustarte Párese con autoridad Y dígale mentiroso cállate Mientras tú cantas Él hace silencio Mientras tú declaras una alabanza Una palabra profética sobre ti Sobre tu familia Él se calla Oye eso No sé cuánto tiempo viviré Pero el resto de mis días De tu lado no me apartaré Sí Cuéntame ¡Gracias!